Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mis chicos y chicas menores, qué alegría estar nuevamente juntos para disfrutar de una nueva aventura con nuestro amigo Jesús. Que desde ya tengan un feliz martes, les saluda su amiga linda. Para hoy 14 de febrero, el versículo se encuentra en Proverbios 3.5. Si tienen a mano su Biblia, lo pueden buscar y lo leen junto conmigo. ¿Listos? Dice así, confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Proverbios 3.5 Y la historia se titula, Pon tu confianza en Él. Cuando mi esposo y yo éramos novios, un día me acompañó a visitar a mi tía Magali. La casa de mi tía tenía un enorme patio de árboles frutales. Y el mayor deleite de mi esposo era subirse a los árboles. Desde niño, siempre le ha gustado trepar a los árboles. Tarzán, a su lado, se queda pequeño. Aquel día en casa de mi tía, mi esposo quiso hacerse el tarzán. Decidió subirse al árbol para bajarse una fruta. Y no cualquier fruta, sino la más grande del árbol. El único inconveniente era que aquella fruta estaba en una rama que colgaba hacia el patio del vecino. ¿Y adivina qué? En aquel patio del vecino vivía un Doberman que se pasaba el día ladrando. Todos le teníamos miedo. Mi tía, mi mamá y yo nos entreteníamos conversando dentro de la casa. Mientras afuera, mi esposo trepaba el árbol en busca de la enorme guayama. Cuando nosotras tres regresamos al patio, no lo vimos por ninguna parte. Lo llamamos, pero no contestó. Sabíamos que la última vez que lo habíamos visto estaba subido al árbol, por lo que mi tía miró hacia arriba y se dio cuenta de que la rama que daba hacia el vecino estaba rota y había caído al otro lado. Jonathan, Jonathan, gritamos, pero solo había silencio. De pronto lo vimos asomándose por el muro que separaba los dos patios. ¡Pobrecito! Nos contó que la rama se había partido cuando él intentaba alcanzar la guayaba y que no nos había contestado porque el perro estaba dormido y no quería despertarlo. Entonces mi esposo añadió, ¡Qué raro! Las ramas del guayabo suelen ser muy fuertes. Muchas veces cuando ponemos nuestra confianza en lo que sabemos y en nuestras capacidades nos va mal. Por eso hemos de procurar no confiarnos tanto en nosotros mismos, sino confiar sobre todo en Jesús, porque Él no falla jamás. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia, nos dice la Biblia, porque el Señor es el único que sabe si la rama se romperá o no, si realmente estamos listos para hacer algo o no, o si en verdad nos conviene o no. Amiguito y amiguita, recuerda siempre, antes de tomar decisiones importantes, ora para que Jesús te muestre si son acertadas o no. Y en nuestro rincón de saluditos, ¡Feliz cumpleaños! A mi amiguito Juan Daniel Díaz Andrade, los saludan sus queridos padres, su hermanito, su hermanita, y la familia Belén Aliadas. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a Kaylee Rodríguez, con cariño de sus tías y sus abuelos desde Guatemala! Yo me despido de cada uno de ustedes. ¡Abrazotes de oso! ¡Hasta luego! ¡Feliz cumpleaños! Conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Feliz cumpleaños! Gracias por ver el video.